Bueno, como se dijo, estamos tratando un proyecto que viene en revisión desde Cámara de Diputados y que trata el incentivo a la inversión, construcción y producción argentina. En su artículo primero, el proyecto restablece el título 2 de la ley 27.613, desde la entrada en vigencia de esta ley hasta y por 360 días. Dicho título 2 se refiere a un programa de normalización para reactivar la construcción federal argentina y acceso a la vivienda. Un esquema voluntario de exteriorización de fondos no declarados por residentes del país que posean tenencias en el país o en el exterior y que además de pagar un impuesto especial deben ser destinados exclusivamente a la construcción de obras civiles privadas. Actualiza los plazos para acogerse al programa y al ingreso de un impuesto especial. Esta metodología legislativa que a través de una ley se pone en vigencia una sección de otra ley cuyas restantes secciones continúan vigente, nos lleva a que debamos efectuar un análisis general conjunto. La ley a la que se le restituye la vigencia de un capítulo por el proyecto que estamos tratando, que es la ley 27.613, publicada en el boletín oficial de marzo de 2021. Esta norma incentiva la construcción y el acceso a la vivienda procurando dirigir recursos a estos desarrollos. Para ello en su título 1 establece franquicias para los contribuyentes que se encuentran en situación normal y el título 2 crea un programa de blanqueo para los contribuyentes que dispongan de fondos no declarados. Justamente lo que restablece el proyecto de ley que estamos tratando. El citado título 1 fomenta el desarrollo de proyectos inmobiliarios privados nuevos que incluye a aquellos ya iniciados con un grado de avance de hasta el 50%. Como se señalara, está dirigido a los contribuyentes que se encuentran al día y en sus cumplimientos fiscales establece los siguientes beneficios. Eximir del impuesto a los bienes personales a las inversiones realizadas en forma directa o a través de tercero en los términos de esta ley. Computar como pago a cuenta del impuesto a los bienes personales que recae sobre el resto de los bienes que posee el contribuyente el equivalente al 1% de las inversiones realizadas. A los titulares de los inmuebles sobre los que se realizan las construcciones el beneficio es el diferimiento del pago del impuesto a las transferencias de inmuebles de personas físicas o sucesiones indivisas o del impuesto a las ganancias según corresponda. Y hasta percibir, ese beneficio es, hasta percibir una compensación en pesos o en moneda extranjera finalice la obra o se le adjudique una unidad lo que ocurra primero. El título 2, como ya dijimos, reactiva un proyecto, que reactiva, perdón, el proyecto en tratamiento establece un programa de normalización para reactivar también la construcción federal argentina. Este es un régimen voluntario de exteriorización de tenencias en el país o en el extranjero de pesos o en moneda extranjera no declarados en la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Podrán ingresar las personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas residentes en el país y al efecto deberán depositarlos en una cuenta especial, tal cual ocurre siempre en estos casos. Dichos recursos deben ser afectados exclusivamente a inversiones inmobiliarias y transitoriamente pueden usarse los fondos depositados en inversiones en títulos públicos argentinos para mantener su valor. Se establece como condición un impuesto especial, cuyos porcentuales y plazos de ingreso al fisco son los siguientes. Desde la entrada en vigencia de esta ley hasta los 90 días, un 5%. Desde el día 91 hasta los 180 días, un 10%. Y desde el día 181 hasta los 360 días, un 20%. Como beneficio además tendrán, no están obligados a declarar el origen de los fondos, quedan liberados de acciones civiles, comerciales, penal tributaria, cambiaria, aduanera y faltas administrativas, quedan eximidos de impuestos sin pagos y no se incluye, pero no se incluyen las retenciones o percepciones retenidas y no ingresadas. Dinero de terceros. Bueno, están impedidos, mejor dicho, están impedidos, bien digo, de exteriorizarse fondos en los términos de esta ley, los provenientes de operaciones de lavado, de activos, financiamiento al terrorismo, narcotráfico y otros delitos de estas características. Y no existe ninguna restricción a las investigaciones que sobre estos casos se deban hacer. Están excluidos de acogerse a este programa los declarados en quiebra, los condenados por delitos fiscales mientras no estén cumplidos, otro tipo de condenas mientras no estén cumplidas, y las autoridades públicas de máximo nivel de los distintos poderes y jurisdicciones y organismos del Estado. Expresamente se deberá renunciar a toda acción de reclamo administrativo y o judicial para acceder a este buen ejercicio. Retornando al proyecto de ley en tratamiento, prevé un capítulo referido a la transferencia de planes sociales al trabajo formal previo cumplimiento de un programa de capacitación. Quienes cumpliendo este requisito sean absorbidos por empleadores en el marco del fomento a las inversiones que prevé esta ley, podrán continuar cobrando su emolumento por el lapso de un año. Al efecto, el Ministerio de Trabajo, Empleo, Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social establecerán las pautas, alcances y procedimientos de este programa. Bien. Señora Presidenta, el proyecto de ley que estamos tratando, que indefectiblemente lo debemos analizar en conjunto con el marco normativo que instituye la ley 27.613, tiene varias aristas positivas. En primer lugar, incentivar la industria de la construcción tiene un importante efecto multiplicador en la economía, dado que demanda innumerables insumos de otras industrias, trayendo aparejado un aumento en la actividad y por consiguiente en el empleo propio y de aquellas. En segundo lugar, al referirse fundamentalmente a la construcción de viviendas, cubre una permanente necesidad de la sociedad, que es la de acceder a una vivienda propia. En tercer lugar, incentiva el recupero de fondos no declarados al organismo recaudador nacional, incorporándolos de manera exclusiva a un circuito virtuoso de la economía sin dejar de prever un esquema de justicia hacia los contribuyentes que se encuentran al día con sus impuestos, a los que se le otorgan franquicias impositivas con el mismo sentido promocional hacia la construcción. Por último, el proyecto en tratamiento incorpora un capítulo de estímulo a la transformación de los planes sociales en trabajo formal, al permitir que las personas que perciban un emolumento de estas características del Estado Nacional sean incorporados previa capacitación como mano de obra en el marco legal en consideración, puesto que por el lapso de un año continuarán percibiéndola. Señora Presidente, creo que estamos ante la presencia de una ley muy importante y como ya se dijo, voy a apelar... ¿Cómo? Perdón. Bueno, como ya manifesté, voy a pedir a las señoras senadoras y señoras senadores que acompañen la aprobación de este proyecto. Bien. Bien. Gracias, senador.